A Carla Panini parece que no le importa lo que le hizo a su mejor amiga Carla Luna y ahora es como si se burlara de todo el daño que causó. Dale clic en suscribirse para que no te pierdas ningún show de los famosos. Al final coméntanos, ¿qué opinas de la frase matona que dedicó Carla Panini en sus redes? ¿Crees que haya sido una burla a lo que hizo en el pasado? Carla Panini ha sido una de las personas catalogadas como de las peores y es que no es para menos. Resulta que hace años Américo Garza y Carla Luna eran pareja. Por otro lado, Carla Panini se convirtió en su socia en el show que hacían llamado Las Lavanderas. Incluso trabajando juntas llegaron a tener su propio programa y se decía que eran las mejores amigas. Pero Carla Luna jamás sospechó que su mejor amiga y la que le ayudó a recuperarse del cáncer que le había sido diagnosticado, sería la misma que le quitaría a su esposo. Carla Luna descubrió la infidelidad de Américo Garza por unos mensajes en su celular y que ya tenían bastante tiempo juntos. Lógicamente, todo acabó entre ellas y dieron por terminado su show, además de que terminó su matrimonio con Américo Garza con quien tuvo dos hijas. Después de esto, Carla Luna perdió la batalla contra el cáncer y no pasó mucho tiempo para que Américo y Panini se casaran y gritaran su felicidad a los cuatro vientos. Lógicamente, muchos fans la atacaban en redes y con frases bastante altisonantes se referían a ella, así que después de muchos años de recibir este trato, ahora ella ha publicado en sus redes sociales una frase que muchos fans catalogaron como una burla hacia su amiga. La frase dice así, Tantas bocas hablando mal de mí, y adivinen qué, la única que me interesa, me besa. Así que recibió comentarios de todo tipo, pero ella hizo ver que no le afecta lo que digan los demás, pues está haciendo su vida al lado de Américo Garza, de las dos hijas de Carla Luna, el hijo que tuvo con Oscar Burgos y la bebé que acaban de traer al mundo. Ahora sí, es momento de darnos tu opinión. ¿Crees que Panini realmente se quiso burlar de lo que le hizo a su amiga? ¿O crees que ya no tenga ningún cargo de conciencia? Nos vemos en el siguiente video con más shows. ¡Gracias!